Música Han metido dos armas nuevas Que son dos martillos nuevos Y han metido un stage, es decir un mapa nuevo Quiero ver si esto me sirve como para Entrar en calor y si me siento a gusto Pues quizás el otro año Le damos con todo otra vez a los gameplays No prometo nada, pero Una vez el tiempo pues, aquí estoy Música